Música Celebramos en este momento el 35 aniversario del inicio de la actividad de esta empresa, entonces pensamos que podría ser un motivo para hacer el valor con nuestros clientes y la gente que nos pueda visitar y al mismo tiempo estimular un poquito, si es posible, el consumo, la venta. La verdad es que nosotros empezamos en una ubicación muy pequeña, en 160 metros cuadrados, luego pasamos a 1.400 y ahora tenemos unas instalaciones totales de casi 3.000. Entonces, con los años invirtiendo en la empresa, con un buen equipo de personal y bueno, trabajando con los clientes a gusto y ahí estamos, y siendo competitivos en precios, evidentemente. Música